Un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida. De aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. No es que me guste ser una pálida. Andrés Kalavsky. Calladita, Paula Molina. No me juches. A mí no me engaña, calla, calla. A mí no me ex. Te hubiera ido súper mal con lo que vamos a hablar hoy día. Esta canción, It's Just the Nearness of You. Pero habría legado hasta el final. No, cabe duda. De eso nunca nadie ha dudado. Esta canción es It's Just the Nearness of You. Tu cercanía. Sí, me basta que estés cerquita. Es tu cercanía, sí. Dice, no necesito nada especial, quédate aquí cerquita. Esta canción estaba de moda durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Época en que estaba prohibido publicar patrones de tejido. Patrones de tejido así como trenza. Como hágase un suéter. Como suéter, punto... Punto arroz, punto corrido, punto revés. Así, punto lenteja, que probablemente no existe. Seguro que existe. Sí, trenza. A mí las trenzas en el tejido me subellan como dice la canción. Aquí los aumentos. Claro. Sí, todo eso estaba prohibido. Creo que sé por qué. No, creo que sé por qué. Creo que imagino por qué. Suspica. ¿Es por motivos de espionaje? Sí. Claro, porque si hay un lugar donde se puede mandar información es en el punto. Claro. Punto corrido, punto revés, dos puntos derechos, tres puntos revés. Ahora cruce. Lo que pasa es que hay una tradición muy larga de espiar y tejer. Muy larga. De hecho, para la Primera Guerra Mundial ya había esta idea como que había suéteres completos que contenían como memorandos así como querido diario. Esto era para momentos de... Espero que mi... Para momentos invernales en la guerra. Bueno, bueno, es que igual la Primera Guerra Mundial tuvo harto en viernes. Si llega alguien con suéter sin motivo a una reunión. Esto es Europa. La gente siempre tiene motivo para el suéter. Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ya no. Pero bueno. El clima ha cambiado tanto. Pero bueno, entonces en la trinchera la gente siempre podía llegar como espero que este mensaje te encuentre bien. Pero uno tiene esta idea de los espías que suena la canción de nuestro amigo James Bond como alguien, como dicen los gringos, suave. Como primero un hombre. Un hombre, bueno, va al trago un poquito. Sí, como atlético, violento. El problema de esa gente es que son muy malos espías porque se notan. Pésimo. Yo en cambio tengo ese estereotipo del espía. Yo tengo como la espía mujer. Claro, es que la espía mujer, pero la espía mujer no sirve cualquier espía mujer. Tiene que pasar viola. No sirve tampoco cualquier espía hombre. No, los hombres en general no servimos. Ah, ya. Pero por ejemplo sirvían mucho los niños. Antes la guerra de Boer, por ejemplo. Sí, no, esto no es lindo. Robert Baden Powell, el creador de los Boy Scouts, usaba niños para llevar información porque ¿a quién los va a pescar? Pasa un cabrón chico tonteando, ya que pase. Y el cabrón chico tiraba una piedra, pero tiraba una piedra de tal color en tal planta. Y eso significaba que. Y entonces hoy día vamos a hablar de Phyllis Latour. ¿Todavía no empezamos a hablar? No, pero es que Phyllis Latour es muy importante porque está viva. Tiene 103 años. Y Phyllis Latour tenía dos grandes ventajas. Bueno, tres ventajas. Era inglesa, pero hablaba francés de corrido. Perfecto. Primera, pero... Cualquiera que haya intentado hablar francés sabe el tremendo logro que aquello constituye. Era mujer, por lo tanto los hombres no la iban a tomar en cuenta. Y además... En un momento donde se subestiman... En un momento y ahora... ¿Cuál momento? Se tiende a subestimar... Sí, en cualquier momento de la historia donde se han subestimado las capacidades de las mujeres. Claro, y además entonces ella tenía cara de cabra chica. Parecía más joven. Entonces la gente no la tomaba en serio en su expertise. Entonces ella parecía como turista y andaba en bicicleta. Ella se lanzó en paracaídas en Francia. Agarró bicicleta y andaba por Francia en bicicleta. Y se topaba con un soldado nazi. Y le decía, ay, es que como que se me pinchó una rueda. Yo no sé cómo arreglarla. Y entonces el galante soldado nazi le cambiaba la rueda. Y ella se veía totalmente inocente. Andaba con su bolsa con el tejido. Pero los nazis le revisaban el tejido. Dicen, pero esto es puro punto corrido. Por ejemplo, un nazi muy sabido. ¿Te hubieras sabido de tejer? Claro, decía, pero aquí no hay nada oculto. Aquí esta corrida te quedó mal. ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué te quedó tan apretada? Pero veo que tú teje. Tú sabes del tejido apretado. Tú sabes del tejido suelto. Claro, como en las escenas muy terribles de la teleserie, el tejido queda más apretado. El problema del tejido apretado, Andrés Kalansky, es que usa más lana. Entonces uno tiene poca lana para terminar el chaleco. Y después hay que empezar a hacer unos puntos bien sueltos como que parecen ojales. Y ahí la cosa queda dispareja. Bueno, pero entonces Phyllis Latour lo que hacía es que era más pilla. Porque entre su tejido tenía unas lanitas, que no eran unas lanitas, eran unas tiras de seda. Y las tiras de seda las amarraba usando código morse. Como puntos, o sea, nudos y espacios. Nudos dobles, nudos simples y espacios. Y esa la metía adentro de un cordón de zapato que tenía hueco. Y con eso se amarraba el pelo. Entonces la revisaban un montón. Pero ni el tejido tiene nada. Y en algún momento decían, esta cara tiene harto pelo. A ver, suéltate el pelo. Y ella se soltaba el pelo. Porque la información estaba en el lazo. En el cole. No sé si cole existía como palabra en ese momento. No sé si cole es una palabra. Yo tampoco, pero imagínate la he dicho por una espía francés. Tiene más glamour. Pero ella lo tenía en el lazo al pelo. El lazo al pelo era como su superpoder. Es como la serie esta de los niños de la... De los... Una serie de eventos desafortunados. ¿Te acuerdas que cuando la niña va a abocarse a una tarea? Toma y se enlaza. Se agarra el pelo. Claro, aquí ella podía agarrarse el pelo y soltarse el pelo. Y nadie se daba cuenta porque nadie se fija. Entonces la tradición de espiar y tejer es la tradición de hacer las cosas a las cuales en general los que gobernamos, o sea, los hombres, no le damos valor. Entonces como en general los hombres usamos el pelo corto, no sabemos la importancia del colet. Hoy día estuve en un colegio hablando de un libro infantil. Y una niña me dijo que se había peleado con su prima porque le había perdido el colet favorito. Inaceptable. Inaceptable. Y no me pidió perdón. Imagínate. Entonces esas cosas que son tan importantes porque los hombres no valoramos, no validamos. Entonces no nos fijamos. Y así es como construye su trabajo de espía Latour. Claro. Y Phyllis Latour que está viva todavía. La última espía inglesa como con trabajo operativo de campo, con medalla de guerra que queda viva. Vive en Nueva Zelanda. Sus nietos se enteraron por internet que ella había hecho esto porque murió piola como se les pedía a los espías de esa época. Qué gran historia. Estupenda historia. Lo que a mí más me gusta es... Ah, es que no sé cómo se cambia la rueda de la bicicleta. O me voy a tomar el pelo. O entrar como ocupar estos espacios como invisibles para los hombres. Claro. Para entregar información y mover información secreta en una situación de tremendo dramatismo como es la Segunda Guerra Mundial. Enorme peligro. Y donde las personas, en el caso de las pías, estaban arriesgando la vida para, digamos, conseguir la liberación en este caso. Sí. Así que cuando uno escuche esto, Marvín debería escuchar estos otros. Un gorro de lana Te mandé a tejer Para el duro invierno Que vino a caer Un gorro de lana Esta, ahora comprendo, es una canción de espía. ¿En qué sentido? ¿Qué hiciste con el código secreto que te encargué? Se te fue en el río. ¿Sabes cuántos nombres de agentes iban en ese gorro de lana? Me voy paquillón. Voy paquillón, voy paquillón. Te destiñó toda la información que habíamos codificado. Información en colores. Claro. Claro que sí. O sea, tú dices que en el fondo está una canción de espía. Es una canción de espía. Y eso puede explicar su sospechosa y constante vigencia. Claro, y por eso yo no quiero tu cariño. ¿Y por qué se enseña desde que uno, en cuanto uno puede tomar una guitarra? Lo primero, no puedo verlo. Lo primero es aprender a codificar información y tratarla con cuidado. Estupendas historias de espionaje. Yo voy a volver al tejido. Bueno, y cuando dicen como saquen el tejido, chiquilla. Saquen el tejido, chiquilla. En realidad, para entregar... Para codificar información. No, para entregar información. Tejido e información son la misma cosa. Por supuesto. Exactamente. De siempre. Andrés Kalarsky. Manda. Arriba, muchachos. Seguimos. Ya. 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 Ya.